¿Qué análisis hace de las elecciones del domingo? A nivel nacional me gustaría su visión y a nivel provincial también. Bueno, el análisis que hacemos es que, bueno, primero a nivel provincial, el Partido Aragui Social sacó los votos que pretendíamos, ¿no? Por ahí estimábamos un poquito más la lluvia, estas cuestiones que en el interior nos perjudica, hizo que saquemos 73.000 votos. Pero para muchos fue una sorpresa, para nosotros es cosechar el trabajo y la militancia que hicimos durante años con Martín Sereno, Cacho Bárbaro y el equipo del Partido Aragui Social. Ese por un lado. La sorpresa por ahí vos podés ver de Cambiemos, ¿no? Que parece que el sello a nivel nacional se instaló en la provincia de Misiones o en otras provincias, que se yo, ponerle San Luis, donde ganó Cambiemos. Es como que viene esa ola a nivel nacional y que sobre todo uno ve los medios de comunicación que nuevamente profundizan la grieta, los K, los antical, el kirchnerismo, el kirchnerismo, que hoy no está, ¿no? Hoy Cristina sigue siendo candidata a Buenos Aires, está en un empate técnico, por lo que uno escucha los resultados electorales, pero Cambiemos maneja los medios nacionales y bueno, nos pone acá en Misiones a nacionalizar la elección. Nosotros podemos provincializar, no lo pudimos lograr, así que ese va a ser el objetivo que después se pongan Mauri Clos, Cacho Bárbaro y Humberto Schiavoni, ¿cuál de los tres cree que es el mejor que nos va a poder representar? O sea, usted dice que lo nacional incidió especialmente en favor de Cambiemos. Imaginate vos, en Obera ganó Cambiemos, ¿no? Y en Puerto Rico. Y en Puerto Rico ganó, sacó votos, 5.000 votos en San Vicente, Schiavoni nunca pisó, o sea, vos le mandás a Humberto Schiavoni en San Vicente y no llega, tiene que ir con un GPS porque no conoce, ¿entendés? Entonces, ¿cómo hace la gente para votarle a Humberto Schiavoni? Y la verdad que vota el sello de Cambiemos y votó el canal, o sea, votó en los programas nacionales y que nos meten en la cabeza todos los días esta grieta y la verdad que nosotros los misioneros, más allá de la grieta en la provincia de Buenos Aires, no sé qué, podemos definir la política provincial, ¿no? ¿Quiénes son los que verdaderamente van a representar? Cambiemos, por lo que usted viene diciendo, ¿es el rival en octubre para el país? Sí, es el rival del país, sí. Sabemos que indudablemente la renovación tiene toda la estructura en toda la provincia, en los 75 intendentes, y bueno, nosotros queremos arrebatarle a Cambiemos el segundo lugar, ¿no? Y bueno, si esto no se da, que para eso vamos a laburar, posiblemente, bueno, en este crecimiento que podamos tener de ahora hasta octubre, si no llegamos al cargo de senador, tal vez pueda ser el diputado nacional el que entra, ¿no? Ahora, la pregunta que hago es una cuestión simplemente de números, primero por esto que usted acaba de decir, para tener un diputado nacional por lo menos, o hay una cuestión ideológica además. No, hay una cuestión ideológica, nosotros estamos en contra de la política económica del gobierno de Cambiemos, claramente, ¿no? Yo creo que acá también la renovación, no digo que sea socio, ¿no? Pero hoy Cambiemos la renovación vestida de amarillo, digo yo, ¿no? Porque votan todos juntos, acompañan todos, y que yo creo que en el futuro, no sé, si a Mauricio Macri le va bien, no sé qué va a hacer el gobierno de la renovación en el 2019, ¿no? Esto es lo que uno ve en ese aspecto. Yo creo que lo ideológico es importante, porque hoy acá no se habla de ideología, pero no es lo mismo defender un gobierno, digo, un modelo económico que era el de distribución de hace unos años atrás y el modelo actual de concentración, más allá de los nombres de quienes defienden los modelos económicos. Así que esto me parece que es importante, ¿no? Nosotros ideológicamente estamos en este espacio del país, ¿no? Representado por varios sectores que no cambiamos ideológicamente, ¿no? Creemos de esta manera y seguimos este rumbo y nos fue muy bien, ¿no? Bueno, ¿qué análisis hace usted de ganar en tres municipios también? ¿A usted le deja muy satisfecho esto, que para mucha gente fue una sorpresa, o poco satisfecho? Nosotros, para nosotros no fue una sorpresa. Vuelvo a repetir, nosotros ganamos en el 2003, 13, perdón, en 12 municipios en toda la zona del Alto Uruguay. En esta elección hemos ganado en San Vicente, en Arroyo del Medio, y bueno, mi pueblo Aurora, donde me vio nacer políticamente, donde fui 15 años maestro, donde fui tabacalero para sentirme junto con los colonos, donde planté hierba en mi chacra, bueno, ahí sacamos el 72% de los votos, o sea, eso no se saca de un día para el otro, pero eso es la confianza, la verdad que me siento orgulloso, ¿no? Y te cuento una anécdota, en Colonia Alicia, yo era de esa zona, siempre ganábamos en todas las mesas, y me contaba un compañero que estaba fiscalizando una mesa, habían salido 82 votos y eran solos del Partido Obrero y Social, no había un voto de otro partido, y ahí está el resultado de Cambiemos, Cambiemos creo que sacó 200 votos en Colonia Aurora, y sin embargo en otro municipio creció fuertemente. Pero sacó 200 votos en Colonia Aurora. Sí, pero ese es el voto radical, ese es el voto, a ver, para mí, ese voto de Cambiemos es el voto radical que... En el interior de mi chacra. Claro, a ver, el radicalismo había desaparecido en la zona del Alto Uruguay, con la pelea del Partido Agrario y el Frente Renovador, prácticamente o iba a esos pueblos y el radicalismo había desaparecido. Hoy se vuelve el radicalismo, y digamos, en la figura de Cambiemos, eso es lo que uno ve en San Vicente, o ves en Soberio, o ves en todos lados, el PRO no existe, esto Cambiemos es el radicalismo, que por ahí ahora, como hay un presidente a nivel nacional, eso hubo... Rearmó su estructura. Rearmó su estructura del interior donde no existían, donde se fortalece más en las grandes ciudades, Verá, Posada, Puerto Rico, todos sabemos que es súper radical, y bueno, así se dio los resultados. Lo que pasa es que en la zona del Alto Uruguay, el Partido Agrario y Social prácticamente aplastó al radicalismo y no lo deja crecer, ¿no? Eso me parece, y bueno, más allá de que la renovación también tiene su parte que sacó en esa alianza del radicalismo, pero hoy surge esa fuerza que es a partir de Cambiemos a nivel nacional. Bueno, van por Cambiemos por el segundo lugar, vamos por todo, vamos por Cambiemos y vamos por la renovación, pero sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? O sea que hay una diferencia de casi 15 puntos, esto es fuerte, pero nosotros somos militantes, vamos a seguir caminando, vamos a entrar en Posadas, vamos a entrar en los lugares, en el Dorado, en todos estos lugares donde nosotros tenemos nuestro problema, ¿no? de conocimiento de la gente, el laburo que hacemos, así que esta va a ser la estrategia, la estrategia es eso, ¿no? Y también me parece a mí que es oportuno que todos los candidatos, los tres candidatos, nosotros dijimos acá, acá, dije que había tres candidatos, Cló, Bárbaro y Esquiabón, cedido. Ahora creo que los tres candidatos tenemos que ir a un estudio, a un lugar y a un debate público con toda la gente para que cuente, no solamente lo que hizo, quién es, de dónde viene y qué va a hacer si es senador, ¿no? Usted le desafía un debate a Cló y Esquiabón. Sí, yo no quiero decir como un desafío, me parece que es una obligación. Sí, es como una obligación que tenemos los que somos candidatos a senadores a contarle a la ciudadanía misionera quiénes somos y cuáles son los compromisos que asumimos cuando llegamos al Senado si podemos ser electos, ¿no? Bueno, ¿ya tienen sus diputados provinciales? Estamos en eso, antes del viernes o el lunes a más tardar, vamos a lanzar los candidatos a diputados provinciales, también vamos a hablar, yo el sábado y el domingo tengo reuniones en el Soberbio, San Pedro y San Vicente, bueno, estamos armando los sublemas o los candidatos concejales de esos pueblos de Serigio, ¿no? Se menciona a Isaac Lenguaza. Por supuesto que sí, él fue presidente del partido, él es uno de los compañeros que siempre estuvo y es para ser candidato del Partido de la División Social. ¿Es candidato a diputado provincial? ¿Primero o segundo? Bueno, eso lo decidimos nosotros, ¿no? Eso lo vamos a decidir en el grupo, pero está. Yo asumí un compromiso con Isaac Lenguaza y hay algo que yo asumo son compromisos con los compañeros. Yo dije que él va a ser diputado provincial y estoy trabajando para que Isaac Lenguaza sea diputado de la provincia de Misiones. Ese es el compromiso de Cacho Bárbaro. Así como dije que me retiro de mi candidatura como diputado provincial, que ahora, viste, me empecé a mirar en los números para decir, che, ¿y si volvés de vuelta? No, Flaco. Acá los políticos tenemos que tener un compromiso con la palabra. Como decía mi viejo, la palabra es un documento, yo dije que no soy candidato, si no soy senador volveré a mi pueblo, volveré a ser maestro, volveré a la chacra y seré un dirigente político sin la mochila, diríamos, de diputado provincial. Sin el cargo. Sin el cargo. A veces una mochila, también en el sentido que uno va y todo tenés que resolver cuando muchas veces la gestión no lo hace, ¿no? Entonces, voy a ir como un ciudadano común y voy a mostrar que política se puede hacer también sin el cargo o como quiera decirse, ¿no? ¿Y qué piensa del país de los colores políticos que se está pintando o que se ha pintado este domingo? Sí, no hay muchos colores, ¿no? La verdad que está desintegrado en general. Acá hay una figura que cambiemos que representaba por Macri el kirchnerismo a nivel provincia de Buenos Aires porque por ahí algunos dicen, sí, el kirchnerismo, todo el kirchnerismo. No, el kirchnerismo está hoy en provincia de Buenos Aires y después hay un sector que defendemos ese modelo que yo no niego que participé del kirchnerismo, de Néstor, porque si yo entro a la colonia o a la picada y veo a una ama de casa jubilada, un chico que está cobrando la asignación, un chico que tiene un progresar, un tipo que cobra una pensión porque no tiene una pierna, ¿cómo no voy a valorar un monotributo social o un monotributo costo social? ¿Cómo no voy a valorar los hechos por el gobierno acá? Por supuesto que sí. Esa gente sigue queriendo a Cristina porque le da la gracia haber llegado a eso. Ahora, Cristina ya no está en el escenario en la provincia de Misiones y hoy tenemos que definir nosotros acá los misioneros. Gracias por venir.